Es que va a venir con cara porque como si una originalita la ganaron Oye, ¿qué? Vámonos, Ricardo Aguirre por el carril izquierdo Cristio Fermín viene por el carril derecho en el Audi 7.20 para el carril derecho, 7.32 para el carril izquierdo Vámonos, ¿están listos los pilotos? Ya se va, vienen las luces